En el video anterior yo mencioné que había una ley. La ley se llama la ley de los dos pies. Y esa ley es simplemente, es la ley de la movilidad y de la responsabilidad individual. Lo que dicta es que todos estén donde quieran estar y participan como quieran hacer. Es simple. La gente cuando considere que no está colaborando o que no está aprendiendo en el lugar donde está, simplemente se levanta en sus dos piecitos y se va a otro sitio donde considere que hay mayor interés y donde considere que su participación va a ser de mayor valor. Esa es la ley.